¡Hola! Nunca vamos a acostarnos al hola Hay que ir a otro lado, más cerquita Nos pasamos la salida del Poway Lake a donde los queríamos llevar a conocer Entonces ahora no sabemos si regresarnos o ir a las TITSO que ya habíamos dicho en la mañana que íbamos a ir Entonces estamos bien indecisos ¿Qué haremos? Este día está bien chido para hacer muchas cosas Y de tantas cosas no sabemos cuál Ahorita nos vamos a encontrar a la playa a disfrutar el mar un rato Pero traes pantalones negros ¿Por qué no vamos a comprarte chores hoy de una vez? Y you need beach sandals esos de tongue Perfect excuse Escusa perfecta para ir y comprarte tus chores que te hacen falta Yo no me pongo tangas ¿Qué? Sandalias de tanga Vives sandalias Es que Pablo tiene como tres o cuatro chores Nada más Y como se los pone seguido y anda trabajando en la casa o en los garros o en los garros o lo que sea los tiene ya bien manchados de aceite, de pintura, de cosas Entonces no tiene... no tiene chores ¿Qué pasa? Tres ¿Qué pasa? Vamos a ver Ya bien estamos en la joya verdad estamos en la joya y obvio no hay estacionamiento porque aquí siempre está ocupadísimo lleno de carros ahí viene un carro ya vamos caminando y nos encontramos como una segundita como un garage sale donde venden cosas y vamos a ver que hay como a nosotros nos encanta ir a lugares donde venden así vamos a ver me gustan los suéteres como me da mucho frío es tan chido estos a lo mejor se te quedan pues estamos en la playa pablo se compró un jarrón ajá me lo vendieron a un dólar y que vas a echar ahí es de vidrio no sé no sé para qué me gusta y yo me compré este osito chiquito me acuerdo que una amiga mía de la primaria me regaló uno y pues me trae buenos recuerdos y yo no sabía que me lo había comprado azul porque es del o sea depende de en qué mes naciste que está quebrado a ver dónde aquí empezó la quebradura no y se termina hasta acá y no te me dijo pues es para no para tomar nada es no es para guardar cosas y tú lo querías para echarle a drinks y ya andamos aquí en la playita al último nos venimos a la playa de tantos planes diferentes que teníamos este fue el el final a ratito vamos a ir a comer bollo rostizado y pablo dice que le da pena hablar todavía no se siente pero poco a poco al ratito le sale es mejor que esté serio a que diga cosas que no siente no entiendes como que sea que sea fake eso está bien ya el solito va a ir soltándose así ya llegamos al restaurante se llama nos dan el menú ahí está rimel pollo rostizado pollo rostizado las papas papas rostizadas al horno papas al horno Es un horno de leña Ahorita lo miramos que venía con la leña Y este es el mío Que es pollito rostizado Con ensaladita ¿Qué le dije? Ensalada y vegetales Delicioso Ya viene Pablo Con la comida Que no nos terminamos Estaba bien rica La cajuela, ¿no? Adiós Ya se nos va a acabar el día Tiempo para ir a la casa Y a dormirnos un ratito Porque ahorita tengo un sueño De Sueños Bueno, pues gracias Por su tiempo, por estar con nosotros Un ratito Y este Nos vemos para el próximo video